Encontré a mi amigo Mi padre y mi padre Nadie, nadie, nadie Nadie, nadie Levanté a mi amigo Yo sé Y no hay mamá Somos muy venidos Amigo Somos muy venidos Yo encontré a mi amigo Tiraron el suelo y le ayudé Somos muy buenos hermanos Y nos vemos Meninos de mamá Música Música Música